Asomate 2014 es el nombre del curso de verano del zoológico Benito Juárez de Morelia, el cual arranca el próximo 14 de julio y concluye el 1 de agosto en las instalaciones del parque. Son tres semanas, el horario es de 9 de la mañana, 2 de la tarde, de lunes a viernes. Los costos es de 1.500 pesos por niño y las edades son de los 5 a los 13 años. Rodolfo Aparicio, encargado del área educativa del zoológico, informó, los asistentes serán divididos en tres grupos. De 5 a 7 años, de 8 a 10 y de 11 a 13. Bueno, son varias actividades, la intención y el objetivo del curso es fortalecer la educación ambiental y la conservación del medio ambiente hacia los niños. El entrevistado mencionó, los chiquitines tendrán la oportunidad de visitar áreas restringidas del parque, así como el contacto directo con algunas de las especies. Van a visitar áreas restringidas del parque, como dormitorios de algunos felinos, de osos, de primates, junto con el área de tológicamente. Se meten distractores en el cual van a tener contacto directo ahí con los animales y pues obviamente actividades lúdicas, recreativas, físicas. Aparicio Tirado invitó a los infantes a no perderse la oportunidad de este curso. Los invitamos a que conozcan al Zoológico Infantil y puedan convivir con esos cachorros que se encuentran en esta área. El encargado del área educativo concluyó informando sobre la coordinación que se tendrá con la Policía Federal, fuerza que impartirá un curso sobre el bullying, la prevención del delito y una exhibición canina. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.